Wanda, vamos a darle. Se prendió esto. Súbelo, 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 súbelo. Wanda, vamos a ponerlo de lado. Vamos a botar la cerveza. Mírala, 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 mírala. Vamos a botar la cerveza. Los de la nueva. Los de Poco y Panteo. Pisa, pisa. Los de la nueva. Agua o plata. Con lo nuevo le dicen el agua. Ella, ella. Chaua, 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 chaua. Arri. Lo perreado. Ay, güey. Ella llegó y me destapó una cerveza. En pleno show se me subió a la mesa. Como, como. Entre la calentura se quitaba la ropa. Moviendo su cuerpo empezaba la obra. Chaua, chaua, chaua. Chaua, chaua, chaua. Y encendía la fiesta. Todas las miradas eran vajillas. Porque ella estaba moviendo el culi. Moviendo la cita. Todo el mundo en voz hasta preguntaba. Donde era esa morena. Y ella dijo que era sequilla, pero le gustaba cantar. No, 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 no. Echen agua arriba la cerveza. Chicas mojadas en la discoteca. Echen agua arriba la cerveza. Chicas mojadas en la discoteca. Atención chimoso. Que quiero perder su tiempo que me adorcegue. De la hispantía. Oye. Enriquea en el fin de día. Camping de productor. Vieron, 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 vieron. Y!" ¡Yé! Dice, 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 vamos a botar la cerveza. Ay, mi tira. Pégale, 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 pégale. Tú eres candelar, hazme lo que quieras. Apretadito, chavecito. Desde el vestido de Ricky Finkering te produce. Con que sale la bomba que flota pa'l mundo. Suelta, suelta, suelta. Vamos a botar la cerveza. Mírala, muevan el toto, móntense en la mesa. Vamos a botar la cerveza. Mírala, muevan el toto, móntense en la mesa. Tú eres candelar, hazme lo que quieras. Apretadito, suavecito. Vamos a darle pegadito, pegadito, pegadito. Ai, ué! Eba!